Música ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Uff... Estamos aquí en un nuevo video Un poco diferente A lo que he subido reciente ¿Y por qué tengo un gorro? ¿Por qué estoy sin gorro? Cuando ni siquiera se puede decir Que hace frío o cosas Y es muy lógico que tengo un gorro Cuando tengo las mangas arriba Pero es que tengo un cabello O sea, tengo un peinado ahorita de la verga Que no les quiero enseñar porque hasta me da pena Porque Me veo muy imbécil Bueno, me veo más imbécil así porque Vean, parezco niño del paletón Pero Pero es que qué le puedo hacer, chicos No es mi culpa ser tan hermoso No, ya, pero es que imbécil Ok, pues es que Qué les puedo decir Les enseñaría, pero es que no quiero que les den un ataque Epiléptico así De repente o si alguien está comiendo O desayunando probablemente Para vomitar Bueno, chicos, pues bueno Esta vez qué vamos a hacer como pudieron ver en el título Si es que lo vieron y si no les dio No les valió 3 hectáreas Es que vamos a contar un poco de historias Que me han pasado últimamente Que bueno, son Un poco Pues sacadas de onda En perspectiva Porque bueno, siempre me pasan cosas Estrañas a mí Entre comillas Entonces, bueno, pues Takuf cuando viene a quedarse aquí Este Siempre Se duerme ya Como han visto en algunos videos Y entonces yo me duermo de este lado ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues un día que yo me quedé ahí Takuf no estaba O sea, no sé ni por qué dije Que le voy a quedar ahí Y bueno, pues yo estaba allá Donde les dije que Que Takuf se quedaba Vamos a ponerlo un poco más así Para que ustedes vean Que es allá Que así es un sillón grande Entonces, bueno, eran Aproximadamente Las doce de la Mañana Madrugada Ya se podría decir Yo estaba Escuchando unos audios Porque estaba mensajeando Con alguien Y entonces Pues De repente Se empezó a escuchar Como Como un pájaro Súper extraño O sea Algo así Sí, como un pájaro Como un No lo sé O sea, se escuchaba Así muy raro Estaba Pues como lo hacen Los pollos Pío, pío Afuera Nada, no es cierto Se escuchaba Extraño Es que No sé cómo Cómo decírselo Pues es que era No sé Un tipo de De sonido Que hacía Raro Y le hacía Muy, muy, muy Extraño Ya lo dije Miles de veces Ya, cállate Entonces Pues bueno ¿Qué fue lo que hice? Pues fue Salir a grabar Con la antigua cámara Que tenía Porque esta ya es una nueva Ya se ve con Más Full HD 4K 1080p 4K 8K S FPS 60,000 Y pues ya Y entonces Este ¿Qué fue lo que pasó? Pues Eh Yo salí a grabar Y no se veía Casi nada Por mal hacerte Que Algunos de ustedes No van a creer No Guardé el video Se supone que lo tenía En mi memoria Pero Oh Claro que mi memoria La perdí Y entonces me tuve que comprar Otra Nueva Entonces Yo estoy tratando De recuperar Esos videos Que no se Que es lo que voy a pasar Y entonces ¿Qué es lo que tiene que ver? Lo que tiene que ver Lo que haya salido Que se haya escuchado eso Si me tienes pruebas La merga Entonces Bueno pues Yo Cuando me metí O sea No se ni porque salí a grabar Yo pensé que iba a captar algo Pero no capté nada Entonces Me metí Me volví a sentar ahí Seguí mensajeando Todo tranquilo Nada más que sí Me estaba pidiendo Como que Ah ya vale Ya a ver Ya me van a violar Ya me van a coger No lo sé Pero No Porque Pues Ahí no acaba todo Ahí no acaba la historia Sino que cuando Este Cuando me volví a meter Y ya estaba Mensajeando otra vez Pues estaba Escuchando un audio Y entonces La ventana que está ahorita Enfrente de mí Que es lo que da luz A todo esto Que está aquí Y que les voy a enseñar Para que no digan Que soy mentiroso Bueno muchachos Pues esa Pues esa es la ventana Que les estoy diciendo O sea Realmente Aquí atrás Es donde nos quedamos Nosotros En la sala de Estar Donde ahí es Donde yo estaba Entonces cuando yo me metí Porque obviamente Salí por allá Y me metí Bajé Me quedé ahí Y Bueno Lo único que hice Fue Pues sentarme Justo ahí Yo me acuerdo muy bien Y entonces Me Pues No sé Pasó Algo muy 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 extraño Bueno chicos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que causa tanta intriga? Ay déjenlo acomodo ¿Qué fue lo que pasó? Ah pues No sé Empezaron a tocar la ventana La que les enseñé así Bueno no así Porque no es lo mismo Pegarle a madera Que pegarle a A A una Algo De 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 vidrio Y entonces Pues yo Lo único que Madre Lo único que Me puse a hacer Fue Por dios No por dios Me voy a morir ¿Qué es lo que está pasando? No Pues solamente Empezó a decir eso Bueno no No es cierto Solamente me quedé Les juro que mi corazón Intentó sentir Y dije no No Y no Entonces Dejé mi sembrar Lo dejé a un lado Y me fui Enseguida A mi cuarto Me quedé dormido No sé cómo me dormí Pensé que no iba a poder dormir Pero Me Dormí O sea Me quedé dormido Pero eso fue una de mis experiencias Porque digo No hay nadie Realmente Aquí atrás No hay ¿Cómo les diré? Es un patio chiquito O sea Es un Patio Mega Pequeño O sea Si es un patio chiquito Ni siquiera se ve Nada O sea Pues Vean Vean Como pueden ver Hay una pared Hasta ahí es donde queda Ahí hay Enfrente Y acá atrás Es un cuarto Y entonces Pues bueno chicos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No sé ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Haya Pasado? Porque o sea No había nadie Ya Micho estaba dormido Takuz no estaba Y ya Ya éramos los únicos Que estaban Mi hermano y yo Y fue como de Oh my God Bueno Pues esa fue una de mis historias La siguiente Es algo extraña Algo que me pasó Ayer Eh No sé por qué La que les conté Me pasó El lunes Ya estamos A viernes Entonces Algo me pasó ayer Demasiado extraño En este mismo lugar Yo creo que es el lugar Del terror Muchachos No sé por qué Es el lugar del terror Pero no Estaba yo sentado En el mismo lugar Ah no Estaba acostado ya Ya era tarde Ahora sí Ya era tarde Ya eran las 2 de la mañana Y yo estaba Perdón por eso Entonces Pues bueno Estaba ya acostado Eran las 2 de la mañana Estaba como dije Escuchando unos videazos Mis videos Estaba viendo Cómo iba progresando Que no he progresado Nada Porque nadie ve mis videos O sea Qué pedo Si vieron la reacción De Alemán Si vieron la reacción De Hades Pero no ven los videos Personales No O sea Digo personales Porque los demás Pues cualquiera lo hace Los demás Cualquiera lo hace O sea Y no me pueden negar Que no cualquiera lo hace Digo O sea Cualquiera puede subir Una reacción Y más si es famosa Como la de Alemán Ya que desde que sacó Pizza Rap La de Nick Nicole Y ahorita se volvieron locos Por él Cuando sacó La de Trueno Y no quise reaccionar A la de Trueno Porque mucha gente Lo hizo Y eso Estás muy sobrevalorado O sea Digo Si yo lo hago Van a decir A este güey Se quiere copiar De los demás Entonces por eso Es que no lo quise hacer Realmente me encanta El trabajo Que está haciendo Pizza Rap Y todo lo que Está haciendo Pero pues Probablemente reaccione A otra Pero ustedes Díganme a cuál Díganme en los comentarios Que siempre les digo eso Pero nunca me deja nada Entonces bueno Vamos a seguir Con lo que les estaba contando Pues yo estaba Ahí bien Ron acostado Estaba Viendo unos videos Ya Entonces Bueno pues Estuve como Un 20 minutos Desesperando A que mi perro Dejera de ladrar Porque si no Van a decir Ay que video Tan Entonces pues bueno Así es Con la historia ¿No? Siempre que Cuando historias Se prolonga Se hace muy largo El video Pero esto es todo Para que ustedes Escuchen Y esperen Y les guste Porque o sea Ustedes Probablemente Se les haga aburrido Pero oh shit A mi Nah Entonces yo Les dije Que estaba acostado Si Estaba acostado Por lo cual Aquí arriba Como pueden ver Hay como Hay una cámara Y entonces Aquí donde está El moño Se empezó A escuchar algo Como si Se estuviera Moviendo Y el moño Se empezó A mover Con lo cual Yo me paré Y puse la linterna Que es como El celular No grabé Porque dije Que pedo Puse la linterna Y entonces Me quedé viendo Para Para arriba En cuanto En cuanto Quedé viendo Para arriba Mi vista Se nubló Así como si Me fuera a desmayar Se nubló No guardé El equilibrio Y me caí Les juro que me caí Me caí O sea Me quedé así Agarrado Del sillón Y mientras Todo mi cuerpo Estaba así Estaba Así como De que pedo Me paré Me recuperé Pero estaba Azurrando Estaba Pues Como se llama No sé Estaba como Mi corazón Dilatado Estaba así Y así como De que pedo Lo cual Me acosté Un rato Me puse a pensar La situación De las cosas Y entonces Dije No Y me volví a subir A mi cuarto Porque Es un Como un refugio Anti monstruos Entonces pues Pues este video Es muy obvio Pero les quería contar Eso Porque a mi se me hizo Demasiado extraño Fue como De que pedo Fue como De que pedo Chico Que es lo que Está pasando aquí Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Hasta aquí lo dejamos Les quería contar Estas dos cosas Que se me hicieron Demasiado extrañas Ya que Por lo regular Siempre En la noche Se escuchan Ruidos Cuando me quedo Acabajo Cuando me quedo Solo Ayer me quedé Aquí abajo Pero me dormí En seguida Porque puse la tele Puse programador Y me quedé Súper dormido Y ya no saben Que pasó Entonces Si ustedes quieren Que un día Me quede Hasta tarde En la madrugada A ver Que es Lo que pasa Y poder Documentar Todo Y subirlo A este canal Y pues bueno Chicos Denle un like Por mi Teletones O sea En serio Que me veo Muy imbécil Con el cabello Ahorita Si me lo quito Ustedes dirán Oh my god Lo tengo demasiado largo Y mi cabello No es de los que se acomoda fácil No tiene mucho Que me acabo De despertar Entonces Por eso No me he bañado Que ya me tengo Que meter a bañar Pero vean esto Chicos Vean eso Vean eso Que cabello No puede ser Trato de acobodármelo Pero no me sale Me doy asco Me doy asco Me doy asco Entonces Por eso Es que me pongo Mi Mi guarrito Uta Instinto Entonces Espero que les haya gustado Denle un gran like Aquí abajo Les voy a dejar El canal de Takuf Que también ha subido Videos muy buenos Sobre el Call of Duty Que yo también Les recomiendo Que se pasen Al video de Call of Duty Que ya subí También uno de Mario Kart Y pues hasta aquí Dejamos el video Espero que les haya gustado Hasta la próxima Gracias por ver el video